Este es el reporte de noticias de Confidencial del martes 4 de julio. La dictadura sandinista ordenó la anulación de la personería jurídica y la confiscación de todos los bienes de la Fundación Fraternidad Pobres de Jesucristo, dos días después que la policía del régimen asaltó la Casa de las Hermanas de la Fraternidad en León y expulsó de Nicaragua a cuatro religiosas de origen brasileño. El Ministerio de Gobernación argumentó estas acciones con el supuesto incumplimiento de la Ley General de Regulación y Control de Organismos Sin Fines de Lucro por parte de la Fundación. Las misioneras expulsadas fueron acogidas en El Salvador, informó el lunes el Instituto de Hermanas Pobres de Jesucristo, que también señaló que las religiosas tenían previsto abandonar Nicaragua esta semana luego de que las autoridades de migración y extranjería del régimen no les renovarán sus residencias. La medida de la dictadura contra las religiosas forman parte de la escalada represiva contra la Iglesia Católica en Nicaragua. Lea la historia completa en Confidencial.digital. El régimen de Ortega y Murillo nombró este lunes como ministro consejero en la Embajada del Reino Unido de Bélgica al ciudadano de origen guatemalteco Ernesto Castellanos Rodríguez, quien obtuvo la nacionalidad nicaragüense hace poco menos de un mes. Castellanos no ha ejercido ningún cargo diplomático y la única referencia de él en Internet aparecía en la red social LinkedIn, donde se describía como un chef de alimentos salados, dulces y postres y como ex estudiante de la Universidad de San Carlos de Guatemala, pero la misma cuenta fue eliminada o fue bloqueada. Con este nombramiento, el régimen rebaja oficialmente el nivel diplomático del representante nicaragüense en Bélgica, una sede sin embajador desde el 7 de junio cuando Ortega canceló el nombramiento de Silvia Miranda Paniagua como embajadora. Desde el inicio de la guerra en Ucrania en febrero del 2022, Rusia deportó o secuestró a al menos 19.492 niños, afirman las autoridades ucranianas. Aunque desde Moscú insisten en que los acogen en familias hasta encontrar a sus parientes, el gobierno de Kiev sigue denunciando que se trata de una campaña para deportar a miles de menores para robarles toda su identidad. Aunque según datos de fuentes abiertas de Rusia, la cantidad de niños deportados es de 744.000, las autoridades ucranianas no dan credibilidad a estas cifras porque aseguran que en los territorios ocupados por los rusos no habían tantos menores y porque estos tienen una tendencia a aumentar los números como parte de su propaganda. Gracias a agencias estatales y organizaciones no gubernamentales, más de 14.000 niños fueron encontrados y 380 fueron devueltos a sus hogares. En Confidencial.digital, lea el reportaje completo realizado por nuestro enviado especial a Ucrania, Yader Luna, sobre el reclamo de Ucrania por los niños deportados o secuestrados por Rusia. Una delegación nicaragüense viajó este lunes a China invitada por el Partido Comunista con el fin de afianzar la cooperación bilateral y de hermandad, informó la vicepresidenta y vocera del régimen, Rosario Murillo. La delegación la integra la ministra, directora del Instituto Nacional Tecnológico, Loida Barreda, la viceministra agropecuario y forestal, Ivania León, la directora del Instituto Nicaragüense de Tecnología Agropecuaria, Sur y Zamora, y la presidenta del Consejo Nacional de Universidades y rectora de la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, Ramona Rodríguez. Nicaragua restableció relaciones con China en diciembre del 2021, inmediatamente después de romper con Taiwán, quien en ese momento era uno de sus mejores socios económicos y uno de sus principales cooperantes. Gracias por ver este video y si aún no lo has hecho, suscríbete a nuestro canal en YouTube, activá las notificaciones para recibir las noticias del momento sobre Nicaragua. Tu respaldo a Confidencial es imprescindible para seguir informando y para ganar la batalla de la verdad.